Jalapa, capital del estado de México, de Veracruz, asentada en los alrededores del cono volcánico Macultepec, entre lomerillos y hondonadas por su orografía, las que se han aprovechado en el diseño y construcción de la ciudad. En lo que fue una hondonada natural se instaló un parque deportivo y el entonces gobernador del estado, el general Heriberto Jaracrona, promueve la construcción de un estadio, siguiendo el modelo de los antiguos estadios griegos. Lo inaugura en 1925 y actualmente lleva su nombre. Veracruzanos, aquí tenéis la escala para llegar a la gloria, poned vuestra voluntad para alcanzarla. Eventos deportivos nacionales e internacionales, así como manifestaciones artísticas, culturales y sociales que se realizan en este lugar, son de gran trascendencia por lo espectacular de este estadio, orgullo de los veracruzanos. Mexicanos, naturaleza y ciencia os ofrece este templo, cultivar espíritu y cuerpo, pues solo las razas educadas armónicamente guían a los pueblos. Columnas y estatuas de estilo clásico, relieves que narran justas atléticas antiguas, el pebetero que enciende sus llamas en los eventos deportivos más relevantes, instalaciones como el circuito atlético con pista de tartán de ocho carriles para las disciplinas de alta competición. Campo para fútbol sóccer, pista para salto de longitud y de altura, y para diferentes disciplinas, las gradas con capacidad de 30 mil espectadores, oficinas administrativas coordinadas por la Dirección General de Educación Física de Veracruz. Este escenario deportivo es de los más bellos del mundo, y una joya de Veracruz.